Desprocio a vuestro Dios, desprocio a vuestra codicia Ok, corte, corte Ok chicos, muchísimas gracias, increíble, gracias Estamos en Bolivia, así como que mucho, mucho sentido pues no tiene verdad Mira no me jodas, aquí se puede negociar con la gente, hoteles, transporte, catering Entonces la razón es el dinero Sí, siempre es el dinero, siempre Y lo vamos a conseguir Yo, Cristóbal Colón, tomo posesión de estas tierras Los haremos esclavos ¡Hola, mamá! ¡Vámonos trajimos contra nuestra voluntad! ¡Qué lluvia! Otro día te vi la manifestación con la policía Y, o sea, sin ti no podemos acabar la película Tú no podrías mantenerte un poquito al margen de todo esto ¿Agua? ¿Cuánto tiempo recordarás que agua se dice... Parece bastante razonable lo que ellos piden A mí, me parece que una persona que gana dos dólares al día No puede soportar un incremento en el precio del agua del 300% Eso es lo que me han dicho a mí Que ustedes les pagan a los extras ¿1511? Sí, tú detrás, ahí Y comenzamos Mirad a los indios a los ojos No tienen almas racionales El gobierno ha decretado el estado de excepción ¡Ni siquiera puedes que la puta no esté subida! ¡No, perdóname lo subida! ¿Acaso no son hombres? ¿Acaso no estáis obligados a amarles como a vosotros mismos? ¡Oh, Señor! ¡No, perdóname lo subido! Gracias por ver el video.